Aprovechar aún más los resultados de la ciencia y las potencialidades para la innovación a fin de alcanzar volúmenes productivos que permitan satisfacer las demandas de la población, sustituir importaciones y multiplicar las exportaciones, constituye uno de los principales desafíos que asumen en la actualidad los anapistas cubanos. El apoyo incondicional a la revolución de los integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños fue ratificado en acto patriótico realizado en la capital granmense y en el que trascendió el compromiso de estos hombres y mujeres con la defensa de las conquistas del proyecto social de la isla ante los disturbios de quienes pretenden destruir la paz y dividir al pueblo. La ceremonia de reafirmación revolucionaria presidida entre otros por Osmani Pérez, miembro del Buró Nacional de la ANAP y Yudalmi Zulueta, presidenta de esta organización en Granma, deviene una de las tantas muestras del respaldo popular que por estos días recibe la editorial La Razón es nuestro escudo. En la ocasión también se ratificó el firme compromiso de los anapistas granmenses de incrementar los volúmenes productivos y la eficiencia para contribuir de forma decisiva a la satisfacción alimentaria de la población. Constituye una prioridad para todos los cubanos y en especial para los campesinos cubanos en el momento que estamos viviendo que representa la defensa de la revolución, representa nuestra primera trinchera de combate. Yo creo que la mejor forma de que cada campesino hoy defienda la revolución es haciendo cada quien lo que le toca desde su pedacito, sembrando y haciendo llegar a que nuestro pueblo le llegue todos los días la alimentación. En la provincia de Granma, cuya base de la economía es esencialmente agrícola, existen más de 37.000 asociados de la ANAP, los cuales están agrupados en unas 327 estructuras de base y laboran con empeño para incrementar la producción de alimentos en las actuales circunstancias. En Granma, Dariela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.